Esta recopilación, por cierto, es cortesía del señor Williamette otra vez. Vivimos de él. Muchas gracias. Y vamos a ver qué pedro entonces. Espera. ¿Qué, no lo pusiste? No. Ah, qué bueno, güey, porque... Ahora sí. No, dinamita, tenga cuidado porque llegó el facha bien granita. Papo, tenía razón, vos con tu cechita. Mira, saqué a pasear a mi chicha la gordita. A la merda, güey. Esa me la dijiste en México en un cipher de arena. ¿Te acuerdas que había un video donde ponemos la verdad es que lo hice en el cipher? Sí, mon. Qué cosas, ¿no? Claro. Sí, qué tío. Dos, uno, tiempo. Y en todas las competiciones, pero argentinos por no hablarte de esos men. Que salga ahora mismo el padre que lo hace mejor que él. No me digas tonterías. Demasiado flow en la tele, ey, yo. No tener los papeles. Este rapero quiere que subiera el level. Contra tueno no puede. Esta es una ramera. Para mí, que no tiene cadera. Que mi papá me acompañe cuando quiera. Chuty no puede porque está fuera. Nunca vas a poder ser un rapero. Más bueno, miñero, te pego. Si quiero, lo hago más primero. No podés construir, no te dan los huevos. Hijo de mil putas, te pego. Si quiero y el levo, el level y el lego. Pongo un caso bueno, miñero. Que traiga otro blog, que este blog ya me lo fume entero. Te fuiste para tu casita, papá. Eso se llama rap. Vos tenés todas las rimas, esquitas y ensayas en tu lugar. Yo no entré en un carajo, pero vengo acá a aplatarme para hacer rap real. Eso se llama rapear desde los 90 con notar la rama de hip hop. Con astrolabio y te pego con escopeta. Por eso es que no hago métrica dentro de mis letras. Te digo por qué. Porque yo no me encasillo con ninguna etiqueta. Lo mío rap te llega. Hablaste de etiquetas conmigo. Eres el tipo weón que me trata de poco humilde por andar bien vestido. Como si la humildad fuera a ser mendigo, mendigo. Que soy yo también, digo, oleándote en el partido. Eso está. Está muy bien. Siento que lo regañó bien duro primero y luego le tiró una metriquilla. Si. Como si la humildad fuera a ser mendigo, mendigo. Que soy yo también, digo, oleándote en el partido. Riquísimo. Oye, mendigo, que soy. Mendigo. F***ing menor, wey. Es un crack, wey. Te pego un palizón, maricona. Vendeto, acércate como buena persona. Tu liga es una mierda. A ver qué excusa me pone ahora. F***ing menor. Mi liga es una mierda. Pero la del, cero puntos a la izquierda. En esto, si quiero le demuestro. Tras un presentador se quiere parecer al nuestro. Hueso pinche madre. Nuestro, si, ok, ok, ok. Qué buen lugar. Qué gran lectura, wey. En 3, 2, 1. Está muy bueno que te llames trueno. Pero no hay trueno si Dios no los invoca. Invoca, seas un idiota. No sientes de lo que dices por la boca. Como te lo dejo. Está muy lejos. Deja de rapear como un pendejo. Tú eres estigma en el free. El verdadero estigma ese vive en mi país. Así que por favor, tú solo desilusionas. Trate un paraguas, wey. Porque hay una lluvia de respuestón. Y tú. Por golpearle el nombre a otra persona. Tú me das, de verdad. Lo hago camarada. Yo soy como de toque. No cacho la mirada. Así que por favor, vas a embajada. El estigma vive en Chile. Tú eres el estigma de la salada. ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante. Por favor, no hay nada interesante. Yo volví la liga en Chile importante. Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañados. No existe nadie más. Volví, volví para quedar. Yo no guardo rencor. Yo represento la bandera chilena. Y me cojo este hijo de puta. Bendiciones para ti. Oh, my fucking God, bro. Nada como cogerte un hijo de puta, wey. Tengo un beso de llorón cuando comenzó el sonido. ¿Sí? Esa letra es lo mejor que te has escrito. Hablas de teorema recordando a tu amigo. No hubieras apoyado. No lo hubieras justituido. Esos son padrotes de verdad. Yo tengo para atacar y para alejar de más. No hables de las BMS nacional. Porque la tuya se llama Teorema y no hay demás. Yo te pregunto a dónde vas. Papá, con esta ya te vas a relajar. Perdón, yo soy asesino en este crimen. Dejamos la evidencia. Es Kayser con su rime. ¡Qué bonito maquillaje! Pero te acostumbras, te haré un homenaje. Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar. Espectacular. No sé por qué no lo adelantamos y ya la vimos como 30 veces. No sé por qué. Porque se ven Tupac's y también MC's dinero. Y también MC's dinero. El rapea así porque tiene mucho estilo. No se mueve mucho, siempre está tranquilo. Mirale las constantes, brother. ¿Sigue vivo? Una cosa que te tengo que contar. Tú eres un novato y te enfrentas al all-star. Lo de la puesta en escena lo tengo que explicar. Pero si eso es para gente que no sabe rapear. Perro, perro, no podés contra el neto, si acá te saco el fierro. El neto lo hace, con rimas no intercala. Tú viste en Argentina, pero nunca viste balas. Balas, balas, balas. ¿Cómo debe de ser? Hay una cosa que lo vuelvo loco. Él me quiere golpear porque es un loco. Golpear se saben todo. Rimar solo unos pocos. Oh my God. Y así va. Me parece que soy un coloso. Me habra de la piña y de la violencia mocoso. La violencia de las calles no es para estar orgulloso. Lo explicó, güey. Explicadita. Violencia por personas como tú. Gracias, de toque. Vete a la mierda. Yo soy el cabrón. Es más viejo que yo. Y el joven le está dando clases de educación. Oh my God. ¡Tiempo! 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 ¡Oh! Por eso yo lo mato cuando saco el skill. No sé qué va a pasar aquí, güey. Abre la boca. ¡Hállase los pies! Sí. ¡Hállase los pies! Y por eso yo lo clavo con orgullo. Habla de mi huevo de verdad, capullo. Porque con esa barriga lleva 10 años sin verse lo suyo. Nada, igual en esa batalla nosotros dominamos, güey. Yo no me acuerdo de ese evento, güey. Quién sabe por qué. Explicada, güey. Explicada, güey. Papeada termonuclear. Me papearon, güey. Ya van dos que me ponen, eh. Los estoy viendo, Willyrex. ¿Cuándo, güey? Willyrex. El talento no es estar, es perdiendo constantemente. El talento es creerme gigante. ¡Oh, no! ¡Porque falta un participante! Esa no, está fea. La razón tú no habrías ido, también habrías ido. No seas desagradecido. Yo tenía talento, entré de reserva y he vencido. Tú con tu constancia, ¿dónde estás? Que no te veo, amigo. ¡Cómo es! Yo no tengo constancia, hermano, y las batallas me sudan el nabo. Si me toco los huevos, soy Goan cuando ha estudiado. Pero si me pongo, soy Goan con potencial desbloqueado. Rapeando, este tonto es una perra. Las batallas le dan igual y sus puntos lo demuestran. ¡Oh! Tiene talento pa' la muestra, no es constante. Y los constantes, que yo a ti te haga mierda. Última. Mis puntos lo demuestran. ¡Oh! Puta madre. No, 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 es que florez de FIFA. Ya van tres. Ni idiomas que tú quieras. Esto hasta va a parecer Red Bull, porque el puto va a llorar en la primera. Juro que nadie me gana. El mejor en habla hispana. Manos al... El sonido que viene rimando siempre lo trapasa. Raperos que quieren parar, pero no tienen talento, nunca me alcanzan. Mi inteligencia la investigan de la NASA. Qué bueno que haces si no te dejó salir de casa. ¿Te crees que conté gente? Yo sí hablo a la cara contra mi oponente. Te miro a la cara y lo hago de frente. Te pierdo en primera, pero no contra un deprimente. Cuántas más tengo que dar igual más. Si te ves que eres Nácero, pero no tienen estilo. Todos saben que hoy vengo al rojo vivo. Hoy paso de ser el más odiado al más querido. Oh my God. ¿A tu casa, güey? A mi casa, güey. Aquí todo lo muy bien. Tú sabes, Coco, y te pego un tiro. El moglicado es de lo bueno en pull line, en estructura. Eres una persona, eres una bolsa de basura. No, por esa batalla, güey. No, todo el mundo. Una pregunta. ¿Cuánto es 8x7? No lo sabe. El moglicado deja tieso. El suy normal se queda. No tengo ni la eso. Ya. Y te la diga que ahora. Tú tienes menos mentalidad que Rafa Dora. No he estudiado. En eso se basa una empresa. Ganas, pierdes, inviertes, progresas. Entiendes, sabes lo que te pesa. 8x7, 56, que son las toneladas que pesan. Yo, Inventi, voy a matar. Mr. Ego viene para impartirle clase de rap. No, brale. Humillación. A su cantón, güey. Güey, qué pedo con esta... Con este B-Fal-Joni. Este B-Fal-Joni, güey, sí. Qué pedo con el WeRex. Sí, güey. No, lo entiendo, güey. En esos tiempos estaba de moda... Hetear a Johnny. Hetear a Johnny, güey. Al rato se pone de moda otra vez. No, no, no. Eso ya no, perdón, güey. ¿Por qué no, güey? Así son las batallas. Eso pasa cuando querías humillar y te humillan, ¿sabes? Claro, güey. ¿Tú ese día quisiste humillar? ¿Y qué pasó? Y me humillaron. Te humillaron. La neta, güey. Fácil, facilísimo. Me humillaron. Fácil. Me fui a casa, me lo explicaron. Saludos a Williamette, que es una verdadera leyenda. Es una leyenda, una leyenda. Muchas gracias por ese aporte. Por esa recordada. Por esa, gracias por ese recuerdo. Tú hermoso.